Hoy Enseñame Pienso que Las cosas suceden Antonio, Pablo ¿Qué haces acá? ¿Te has escapado? No, 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 mi papá me dijo venir Necesito encontrar a Angie, por favor Angie creo que está con Angélica ¿Sí? ¿Qué pasa? Estás a tiempo para cantar la canción final Ahora me ocupo de todo Muchas gracias, muchas gracias Está encantando Sí Sé que te puedo llamar Para estar junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Ya vengo, mamá Voy a ver que todo está bien, ¿sí? Enseñame Pienso que Las cosas suceden Y el por qué Solo está en mi mente Siento que Sola no la puedo ver hoy Hoy, hoy ¿Qué, Germán? ¿Qué es acá? Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¿Qué pasa? Frente a mi y amiga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga Eres tú Pienso que Pienso que Diga lo que diga Diga lo que diga Diga lo que diga Diga lo que diga